Bueno, primeramente es muy importante reconocer un rol histórico que tienen las mujeres y que ha sido invisibilizado. Sabemos que las mujeres en general y también en particular las mujeres indígenas, las mujeres rurales, han tenido una importancia muy grande en la gestión de los recursos naturales. Es común que en diversos países vemos que las mujeres son las primeras a organizarse cuando hay un problema relacionado que sea con el agua, con impactos de contaminación, con efectos de cambio climático, porque las mujeres sí están enfrente a estas temáticas, especialmente enfrente a sus comunidades. También es muy importante reconocer las diferencias y desigualdades de género son relevantes en la gestión de los recursos naturales. Se ha observado también que tanto hombres como mujeres tienen una relación distinta con estos recursos en su manejo, en su gestión, en su conservación, también en el uso sostenible. Y hoy estamos frente a una triple crisis planetaria. Decimos la triple crisis es la crisis climática, la crisis de contaminación y la crisis de pérdida de biodiversidad. Aquí entonces vemos en esta triple crisis las mujeres están más impactadas. Están más impactadas, por ejemplo, el 80% de las personas desplazadas a nivel mundial por desastres climáticos son mujeres y niñas, 80%. Y también vemos que ellas han sido más afectadas a la degradación ambiental y a los desastres también. Como vemos muchas veces en inundaciones, incendios, las mujeres muchas veces son las más impactadas porque están en hogares más frágiles, están en localidades más frágiles, tienen muchas veces, y aquí Chile también es el mismo, los hogares encabezados por mujeres normalmente son más vulnerables también a la pobreza. Entonces son más impactadas por cuando tienen esta diversidad. Sumamente importante nuestra estrategia de género del PNUD, del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, plantea que para proteger y gestionar ecosistemas y la biodiversidad se requieren sistemas de gobernanza con perspectiva de género, que reconozcan y también promuevan esta gestión ambiental y esta participación de las mujeres. Estos sistemas tienen que ser sistemas que pongan en relieve los distintos modos de vida y los distintos modos de vida de las mujeres y sus impactos en los recursos naturales. Y también que pongan ojo a los graves riesgos que enfrentan muchas de las mujeres indígenas y rurales a esta triple crisis planetaria. El PNUD tiene una extensa trayectoria de trabajo con gestión de recursos naturales, con gestión de recursos pesqueros. El Jumbo II concretamente habla de la pesca artesanal y es sumamente interesante ver el rol que tienen las mujeres y la activa participación que tienen las mujeres en el tema de la pesca artesanal, que es un tema de empleo, de crecimiento económico y especialmente de seguridad alimentaria para todo el mundo, especialmente países como Chile, que son países costeros. Sabemos que se ve la pesca como predominantemente masculina, pero es quizás masculinizada porque se han invisibilizado los roles y la contribución de las mujeres. Sabemos que a nivel mundial las mujeres constituyen cerca de la mitad de la fuerza laboral de la pesca a pequeña escala, pero ocupan el 90% de los puestos en la fase de procesamiento y de comercialización. Es decir, también que constituyen una fuerza laboral del sector considerablemente grande e invisibilizada porque se ve la pesca como un sector muy masculino o masculinizado. Ellas están en muchas actividades relacionadas a la pesca también, se dicen las actividades conexas o complementarias, como precaptura, la selección, lavado, el procesamiento, la comercialización. Hicimos muy recién un reportaje con TVN sobre las mujeres rederas, por ejemplo, el rol que tienen en la pesca artesanal las mujeres, porque son ellas que están ahí a reparar, a trabajar en las redes y sin su trabajo esto no sería posible, la pesca artesanal en muchos de estos sectores. Y también es algo muy tradicional que se pasa de madre a hija, importante también dar visibilidad a este rol y trabajar con estas mujeres. Bueno, la mayor parte también de las políticas, de los esfuerzos, se van implementados en el ordenamiento de la actividad extractiva. Entonces, esto pasa muchas veces por alto a otras actividades que son esenciales en la cadena de valor. Y esto incluye justamente las actividades conexas, ¿dónde están las mujeres? Es sumamente importante entonces ver toda la cadena de valor y del principio al fin y dónde están estas mujeres para poder no solamente visibilizar, pero también tener políticas públicas que incluyan a estas mujeres, que den condiciones de trabajo mejores, porque normalmente son muy precarias. La pesca, principalmente la pesca artesanal, como sabemos, es una actividad que es precaria y muchas veces las mujeres que están ubicadas en actividades conexas tienen trabajos aún más precarios, inestables, mal pagados, informales, mala calidad, muchas veces de verdad de abuso. Entonces, aquí lo que es sumamente importante es ver la pesca en este conjunto, como un conjunto y ver toda su cadena de valor y dar obviamente un reconocimiento, un pleno reconocimiento a estas mujeres del sector. El proyecto que tenemos entonces como PNUD, el Humboldt 2, tiene como objetivo ampliar y mejorar los conocimientos y habilidades de estas mujeres que son involucradas en la pesca artesanal y también robustecer sus oportunidades de generación de ingresos y su empoderamiento económico. Fomentar también la inclusión de las mujeres en roles de liderazgo y en la toma de decisiones dentro de las actividades pesqueras para su reconocimiento. Y el proyecto también asegura que todas las voces sean escuchadas y que las soluciones propuestas sean inclusivas y representativas de todos los sectores que estén involucrados. Es sumamente importante que las mujeres tengan su espacio, que puedan participar, que tengan voz activa, porque como yo decía al principio, como son actividades invisibilizadas, normalmente no las toman en cuenta, no las consultan, no son parte de la actividad, no son visibilizadas como parte de la actividad. Pero sí, como yo decía, si sacamos este rol conexo, que hasta debemos cambiar este nombre conexo, porque yo creo que son parte de la cadena de valor, están a añadir valor a todo este proceso. Entonces, si lo miramos, ellas tienen que ser parte de las consultas, tienen que ser parte de las asociaciones, tienen que tener voz y tener representatividad también. Sabemos que la desigualdad de género es uno de los principales obstáculos en general para promover toda la parte ambiental de desarrollo sostenible. Aquí voy a hablar, estamos en desarrollo sostenible, hablar específicamente de esto, porque podríamos hablar de un área muy amplia. Pero vemos que, por ejemplo, en temas como la degradación de las tierras, desforestación, escasez de agua, contaminación, todos estos temas que aumentan la pobreza, el hambre, de verdad, ahí tenemos que visibilizar el rol de las mujeres, porque son ellas que intensifican la carga, en ellas que intensifican la carga de trabajo, el trabajo no remunerado. Yo acabo de volver de Rapanui, de un foro, una cumbre de líderes del Pacífico, con el tema de contaminación del plástico y microplástico. Vemos ahí, por ejemplo, el rol que tienen las mujeres, también las mujeres que están en actividades pesqueras, que están cuidando sus entornos en todo el Pacífico. Ella es una presencia, hubo una presencia muy grande de cientistas y también mujeres de la comunidad en esta cumbre, justamente porque el rol de las mujeres es sumamente importante, pero ellas están a pedir acceso igualitario a los recursos naturales, a los recursos productivos, a servicios, a mercados, a infraestructura, también como en la pesca, empleo digno en innovaciones y tecnologías. Sabemos también que muchas de estas áreas, y cuando hablamos de preservación de medio ambiente, son normalmente en áreas de más difícil acceso, entonces la tecnología, la innovación no llega tan fácilmente y siempre vemos un digital gap, una lacuna digital también en estas áreas, especialmente para las mujeres. También vemos una segregación ocupacional que tiene que ser, tiende a ser prejudicial para las mujeres en general. Trabajos masculinizados. Vemos en el sector guardaparques, por ejemplo, son normalmente hombres. Yo estuve en varios parques de Chile, por ejemplo, todavía no he visto una mujer guardaparque. Entonces aquí sabemos que necesitamos cambiar un poco esto y visibilizar el rol de la mujer en la conservación del medio ambiente. ¿Cuáles otros temas serían? Rubos masculinizados pueden ser la pesca, la agricultura, industria manufacturera, la minería aquí en Chile también, la construcción, cadenas de suministros en general. Estos sectores hay escasa presencia de mujeres porque suelen ser poner los hombres en esto y poner a las mujeres en las actividades conexas. Así como en la pesca, vemos que en estos sectores las mujeres quedan en segundo plano, sin voz, sin representatividad, sin acceso a las instancias de poder y justamente son ellas que quedan muchas veces frente a hogares y los hogares monoparentales especialmente. Vemos que los hogares monoparentales en Chile son normalmente encabezados por mujeres y son aquellos que están más frente a la vulnerabilidad, a la pobreza. Gracias. Gracias. Nos vemos en el próximo vídeo. Chau.